La maravillosa, ey, yo te voy a sacar los guantes sin todas las escuelas, eh Quieren escuchar a la llena contra la pantera rosa, tú eres la pantera negra, papá Tú eres como el libro de la selva, no se puede controlar Y yo soy Mowgli, el único que me ha quedado claro Dejo un patrón, me ha parecido un descaro Vengo pa' entrenar, mañana en una batalla de 500 pavos Y yo contigo voy a entrenar un nabo Ey, tú conmigo va a entrenar un nabo Chupándolo, bro, porque si no así tú no ganas na' No se puede comparar, yo acabo de... Cambio, cambio, cambio Porque el dinero no me pasa, se lo paso a la vecina Dejo que el dinero lo cuantes en la adrenalina Y se lo paso a mis traquetos porque ellos quieren pastillas Ellos quieren pastillas, pastillas rosa Nadie me parece en la cosa, chaval Y me equivoco tantas veces que no me podéis decir que no hago freestyle real Tú eres super real, te voy a decir lo que eres Tú eres un normal, tienes cara de buen chaval Te hago lo del TikTok y los 7 euros tuyos me los da Los 7 euros míos te los doy Ey, yo soy subnormal Tú tienes cara de nifar cristal Y hacerlo pa' hacerte el guay Nada que comentar Yo no nifo de cristal, eso me da tibia Ey, dejo a los niños en la miseria Ey, ellos han nifar cristal y de tanto cristal Todavía piensan que la mente sigue cuerda Ey, deja a los niños en la miseria y se enorgullece Nadie me gana, yo estoy en mis trece Yo voy rapeando y... Me come el chipote Me come el chipote a todos los chiquillos No ve como ha crecido el riquinillo Deja de hacer tontería y no se a sacarle brillo Si no, nota tu espalda el filo de este cuchillo Estoy haciendo tontería, claro que sí Estoy haciendo tontería, yo batallo contra ti Puta, y eso es así Y si te miras, primo Batallas con él porque es mi vecino Encima que intento ser tu amigo Pero no pasa nada, esto es así Tú me lo das y yo el resto Ey, esto es así Intenta ser mi amigo Mi brin, yo no tengo amigos No se puede comparar Mi único enemigo es Tú y él Entonces son dos No sabes cuántas, ¿no? Venga, por favor, ponle más emoción Que entra con un deso y ni tenía presión Claro que no Soy dos, pero rapeáis igual No se puede comparar Yo acabo de empezar En un mes más Me la vas a chupar Más te la voy a dar Te voy a dar la mano Y vas a decir el que era más dicho que lo voy a lograr Vas a estar conmigo dentro del desván Y en el camerino vas a brindar con agua y champán En el camerino Es así Las balas de la camerín Y no se puede comparar No me hables de camerino y de desván Es carabina Ah, como no sabes de arma la imaginas Así te va en la vida Vas a tener futuro Pero dudo que lo consiga Tiempo Señal, un ruido Llevo tres minutos de base Y habéis estado con cinco Voy con uno menos Y me tienen que quitar un patrón de más Curiado Lo queremos en tres, dos, uno Se la llama clima